Llorarás, llorarás, mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otros caricias Mi recuerdo a Degar, donde tú estés Hazte ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi penar Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Feliz diciembre familia y amigos, Diosito siempre los bendiga Música Hazte ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi penar Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Música Llorarás, llorarás, llorarás